Chiquitita, dime por qué, tu dolor hoy me encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tu ala quebrada. Si no me vuelve a ver de llorar, déjamela arreglar. Yo la quiero cargurada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita.